de migración, aunque son ramas completas a la parte civil, aunque son diferentes tipos de ramas, pero llegamos a la misma conclusión. Lo que se busca es la justicia. Y en un dado caso, por ejemplo, yo fui alumno suyo y se hablaba de que el Estado no está por arriba de la parte del gobierno federal. Entonces, ¿hasta qué punto tiene valor este tipo de leyes que se están aplicando, que saben perfectamente nuestros legisladores, nuestros representantes estatales, nuestros senadores estatales, que saben que no se pueden aplicar, que no pueden llegar a ningún futuro? ¿Y cómo las pueden estar, podría decir yo, entre comillas, perdiendo el tiempo? Bueno, no es pérdida de tiempo, pero sí es gasto de tiempo. ¿Por qué es gasto de tiempo? Las cortes tratan de darle validez a cualquier ley de la legislatura. El gobierno federal no es mayor ni superior al gobierno estatal. Son iguales, aunque en ciertas áreas donde el gobierno federal tiene potestad, el gobierno estatal no puede quitar la potestad de esas leyes, como las leyes de discriminación. Como nosotros estábamos hablando aquí, el Estado tiene mucho derecho sobre la propiedad de cuál está dentro de su Estado. Así que desde ese punto de vista, el Estado de la Florida tiene completamente el derecho a hacer determinaciones sobre cuáles son las calificaciones para las propiedades, la tierra y todo eso, porque es el Estado, esa tierra está en ese Estado. Lo que el gobierno estatal no puede hacer es discriminar. Y nosotros ahora vamos a ver una competencia entre esas leyes federales y las leyes estatales. Aún es posible que esta ley que va a tomar acción en julio tenga que ser cambiada o vaya a ser cambiada por la corte. Pero muchas partes de esta ley van a seguir vigentes porque así es como las cortes tienen que lidiar con la situación. Una legislatura que es el órgano del gobierno escogido por la gente, tiene el derecho a hacer leyes. La corte interpreta esas leyes y determina si esas leyes califican y hasta qué punto cualifican con los requisitos de la Constitución de los Estados Unidos. Así que no vamos a haber oído lo último de esto. Y por ejemplo, abogados, se sabe que hace mucho tiempo decíamos que quieren